¿Qué sabe Dios de mis delirios? Estoy perdiendo la razón Será mejor pedir auxilio Después de un año en modo avión Creo que voy a salvarlo por poco Me da miedo estar volviéndome loco Intento hacer como si nada Y nada Hay una grieta en el cristal Como un arañazo Y el mundo a punto de reventar En mil pedazos ya No me queda mucho más Que dejar de pelear Cruzarme de brazos Y qué sé yo Lo que es martirio Si tiendo a la exageración No hay mal menor Si no hay alivio Mi genio sin inspiración Sé que siempre desviaste los fogos Y bailaste al ritmo del terremoto Intento hacer como si nada Y nada Hay una grieta en el cristal Como un arañazo Y el mundo a punto de reventar Y el mundo a punto de reventar En mil pedazos Hay una grieta en el cristal Que al primer vistazo Parece a punto de reventar En mil pedazos No me queda mucho más Que dejar de pelear Cruzarme de brazos Cruzarme de brazos Hay una grieta en el cristal Hay una grieta en el cristal Como un arañazo Y el mundo a punto de reventar En mil pedazos ya No me queda mucho más Que dejar de pelear Cruzarme de brazos Cruzarme de brazos Cierra Casas